El siguiente programa es propiedad exclusiva de la administración municipal. El canal Sonson TV no se hace responsable de su contenido. La alcaldía cerca de usted les da una cordial bienvenida. Estamos de nuevo compartiendo en estos tres especiales denominados informes de gestión, donde nuestro alcalde Dioselio Obedoya López dialoga con nosotros en torno a esas gestiones, a ese progreso que se está gestando en nuestro municipio. Bueno, alcalde, una cordial bienvenida de nuevo. Y ya hemos hablado de educación, hemos hablado de turismo, de diferentes tópicos. Antes de adentrarnos, hoy estamos de nuevo en El Lago. Un referente, un ícono, un emblema para los sonsoneños y que usted particularmente ha querido jugarse con su equipo de trabajo dentro de ese proyecto Sonson Destino Turístico. Claro, Harvey. Estamos en uno de los sitios más preciados por Sonson, El Lago. El bar Bosque, como le decían en otrora. Aquí se organizaron muchos matrimonios y se desbarataron muchos otros. Y de aquí salieron varios niños y niñas que hoy están poblando la ciudad. Y usted se ría con picardía. Algo le tocó, ¿no? ¿Y usted qué recuerdos tiene del lago? No, muy sanos, muy sanos. Igualmente, yo sí tengo recuerdos, claro, de venir a jugar fútbol, de salir de la mano con mis padres. Yo creo que es muy bonito. ¿Usted no era de los que se perdía el colegio y lo venía a buscar por acá, no? No, no, no. Venía los domingos. Bueno, el tema inicial, protección y conservación del medio ambiente. Y creo que es totalmente afín con lo del lago. ¿Qué se está haciendo desde la administración municipal y qué se ha hecho para este tercer informe de gestión? Pues, hombre, nosotros hemos venido invitando a la población a que tenemos que proteger nuestras fuentes de agua. Cornare aquí ha sido una daliz en el tema del manejo y conservación. Nosotros le venimos trabajando y especialmente desde el tema de las estufas eficientes. Ahí hay una gran inversión que lo está haciendo Gobernación de Antioquia, Cornare y el municipio con las comunidades que están ayudando. Y en el tema de protección de nacimientos de agua, las puentes de agua, el tema de los árboles, el tema del páramo. Hemos venido comprando muchas más tierras para tratar de que este municipio se vaya potencializando como uno de los municipios verdes. Pues, finalmente, tenemos el único páramo que hay en todo el oriente antioqueño. Y uno de los grandes páramos que tiene el mundo. Creo que es el octavo en todo el mundo. Entonces, hombre, pues, nos toca hacer un mayor esfuerzo para poder dejarle un legado a las generaciones venideras. De hecho, aquí estuvo presente el señor Gobernador de Antioquia, el doctor Sergio Fajardo Valderrama, en la Caravana Defensores del Agua. ¿En qué consistió? Aquí se lanzó todo. Fue el primer evento que se hizo para poder lanzar en toda Antioquia esta campaña. ¿Y qué es la Caravana Defensores del Agua? ¿A qué apunta? Hacia lograr mucha más sensibilidad por parte de la población para que protejamos nuestros recursos naturales. Saber que de ahí dependemos. Hoy, y lo han dicho siempre, la pelea no va a ser por comida, la pelea va a ser por agua. Bueno, estufas eficientes. Usted ya referenció lo importante que ha sido en compañía con Cornare, otras entidades y, por supuesto, la comunidad. Veamos este testimonio interesante. Toca Fibra. Esta es la alcaldía cerca de usted. ¡Gracias! Y agradezco a la administración municipal, a Cornare, por este gran beneficio, porque nos mejoró supremamente la calidad de vida. Porque anteriormente sufríamos mucho en el otro fogón y en este ya no se ve humo ni se ve nada. Esto es una maravilla. El fogón que había era allá en la ramada. Había que caminar mucho para allá todo el día. En cambio, allá aquí, en este punto, ya está todo aquí. No se ve humo. Es poco el calor que hace así desde que la puerta esté abierta. Y es supremamente bueno porque acá faltan esas ollas para colocarle al fogón. Es uno todo el día allá con humo, traje y traje humo. ¡Ay! Es supremamente horrible. Las ollas se ven feísimas. En cambio acá se le ahuman el asiento y nada más. Allá en ese fogón se nos iba todo el día. Acá a mediodía ya no hay que hacer. Si allá se demorara un almuerzo en una hora en una olla presión, acá no, pues que en un cuarto de hora está. Porque como saca el agua hirviendo de ahí y se la echa la olla ya con el revuelto listo. Entonces eso es rápido que está. El agua es supremamente importante porque a la hora que uno necesita colocar un alimento en el fogón, no es sino alistar los ingredientes, echarle el agua y rápido hervió. El horno, pues para asar lo que uno quiera, hojaldras o algo así. Muchísimo y como ya vienen con forma de asar arepas, se asan las arepas también. Este no, este es como cuando el fogón no quiere arder, le abren un poco acá, nada más. Y entonces acá se le echa la leña, se le echa la leña, se cierra. Acá este es para asar las arepas, esto sí está muy duro para abrir. Y este es el para, cuando uno quiere hacer hojaldras o algo así. Entonces ahí, ahí tiene la lata para pasar el pan de queso. No, pues esto es una hermosura esto. Esto presta un beneficio horrible y que más que las comidas que uno hace, las arrima ahí y permanecen calienticas. Le agradezco a la administración municipal, a Cornare, por este gran beneficio, porque nos mejoró supremamente la calidad de vida. Gracias por continuar con nosotros, siempre los domingos a las 5 y 30 de la tarde, con repetición los miércoles a las 6, estamos en la alcaldía cerca de usted. Y puede escribirnos a comunicaciones arroba sonsong, guión medio, antioquia.go.co. En materia de atención y prevención de desastres, ¿qué tenemos, alcalde? Nosotros aquí le hemos venido insistiendo mucho a la población. Este tema lo tenemos que cuidar entre todos. Hay que mirar con la facilidad que talan los árboles sin ningún control, con la facilidad que están haciendo incendios en las laderas, que estamos quemando el medio ambiente, con la facilidad que arrojamos basuras a las quebradas, con la facilidad con que hacemos cultivos aquí en la zona urbana especialmente, que es cruzado por 5 quebradas, Carmen. Son estas sobre 5 quebradas y uno se queda impresionado, la gente a veces, por hacer sus cultivos en los solares con la facilidad que se va y siembra hasta la orilla. Entonces, una cantidad de posibilidades que atentan contra esto, pues nosotros desde la administración, con las mismas juntas de Acción Comunal y Cornare, hemos venido haciendo limpiezas constantes, le hemos venido diciendo por los medios de comunicación a la gente que no podemos talar, que no podemos quemar, que nos tenemos que cuidar, que el agua está desapareciendo. Desaparece el agua y también dejamos nosotros un suelo mucho más vulnerable para estas catástrofes, pues imagínense, viviendas, laderas que se vienen. Entonces, este cuento es muy interesante, pero desde ahí también han habido aportes. Bueno, cambiamos de frente y otro tema que tenemos que hacer gala es de nuevo la certificación en servicios públicos. Habíamos sido desertificados, infortunadamente, desde el año 2008, desde administraciones anteriores y con eso se había complicado cierta autonomía. ¿Qué significa para Sonzón, en la voz del alcalde, tener de nuevo la certificación? Es que desertificar un municipio para prestar sus servicios públicos, cosas tan sencillas. Pensar que nosotros no podíamos ni siquiera administrar la platica para barrer las calles, que la plata del aseo lo recogían, lo mandaban a Medellín y había que esperar que volviera. Ese tema es bien complicado. El tema del acueducto, del alcantarillado, un sueño de toda una vida, de toda una vida de la población y no lo habíamos podido cristalizar porque nosotros, pues hombre, pues hasta ahí estábamos totalmente ir a la gobernación de Antioquia. Supremamente importante es volvernos a dar visa, volvernos a dar permiso para que nosotros administremos nuestros recursos. Gracias a eso es que nosotros ya podemos crear nuestra propia empresa de servicios públicos, Aguas del Páramo, que vamos a poder administrar nosotros directamente y operar nuestro sistema de acueducto de alcantarillado y que podemos acompañar a los diferentes acueductos rurales para acompañarlos y asesorarlos para que ellos también presten sus servicios y tengan. O sea que ya ahora sí somos autónomos. Como decía mi papá y mi mamá, ahora sí tiene pantaloncitos largos, mijo, para que vea cómo se defiende. Bueno, uno como sonsoneño raso, persona del común, pregunta ¿qué es la empresa de servicios públicos? Ya empezó, va a arrancar y qué beneficios, que a la posta es lo que le gusta al sonsoneño, ¿qué beneficios tiene? Este sistema, como pocos en Antioquia, da ganancias, alrededor de unos 300 millones de pesos al año. Nosotros aspiramos que esos recursos se queden en el municipio para mejorar el sistema nuestro, para ayudarles a mejorar en las veredas y que podamos aliviar un poco las tarifas. Ahí lo estamos trabajando, no puede ser una promesa mía como alcalde, ahí lo estamos estudiando ya con el consejo municipal, que viene haciendo un buen trabajo, ya venimos analizando ese tema de posiblemente también que haya una parte para aliviar las tarifas de agua en nuestros pobladores. Fortalecimiento de la Hacienda Pública, uno lo escucha usted en sus diferentes intervenciones y aquí en el programa, el tema de los impuestos. Usted motiva, convoca, permanentemente está insinuando el por qué se debe pagar oportunamente el tema de los impuestos. Qué bueno recalcarlo una vez más, señor alcalde. Qué bueno, y yo tengo que felicitar también a nuestros compañeros y compañeras en la Secretaría de Hacienda, a Sandra Flores en cabeza del equipo. Hombre, logramos cumplir ley 617. La 617 es la que le permite a los alcaldes y gobernadores los topes. Ella le dice tanto para contratar personal y tanto para inversión. Y que nosotros hoy, ya el Ministerio de Hacienda nos diga, Sonsón cumplió ley 617, es un avance significativo. O sea que vamos por buen camino y que le estamos cumpliendo. Desafortunadamente hay varios embargos que cogieron nuestra platica que teníamos para la inversión y el desarrollo del municipio y no la tienen retenida, pero de ahí no le vamos a salir. Bueno, otros temas tienen que ver, se va a entregar a Bancolombia, ¿cómo es eso? En arrendamiento, un espacio allí en la administración municipal y ¿para qué se va a utilizar esa inversión? Del primer nivel del palacio municipal, hay la fracción que se le dedicaba a lo que fue la biblioteca municipal, Miriam Correa Palacio. Esta parte, más otra partecita, una porcioncita del sótano, ya se le arrendó a Bancolombia para ellos montar sus oficinas, o sea que próximamente ahí va a estar todo el despacho. ¿Esto qué le va a aportar al municipio? Eso le va a dar muchísima más seguridad al palacio municipal, pero por el otro lado se logró alquilar bien y con esos recursos, fruto del arriendo, es que nosotros vamos a mejorar los techos y la cubierta del palacio que está muy mal. Nosotros no tenemos recursos directos, pero esto va a ser destinado todo a mejorar la infraestructura del palacio municipal. Pasamos a otro tema que genera gran satisfacción y es la vivienda, el tener un techo digno, el tener el espacio, el tener la casita, como lo decimos popularmente, creo que alegra corazones y genera mucha paz, buena convivencia. ¿Qué tenemos en Mato? Hoy hemos logrado avanzar positivamente en la construcción de vivienda nueva, hemos logrado mejorar vivienda tanto en la zona urbana como en la zona rural y tenemos ya grandes proyectos con el Ministerio de la Vivienda, con el Banco Agrario y con la Gobernación de Antioquia. Así es pues que se viene en buenos momentos, ahora tenemos la construcción de 100 viviendas nuevas para el municipio. Históricamente, Sonzón no había tenido una urbanización de 100 viviendas juntas y ya la tenemos y ahora vienen otros proyectos, estamos trabajando con la Gobernación de Antioquia el tema para los fragueros, que ya hay un compromiso por parte del señor Gobernador y con el Banco Agrario para construir vivienda nueva y para mejorar en las veredas y en los barrios. Con esto se visibiliza la equidad, la inclusión. Veamos una nota y esta particularmente grabada en el corregimiento de la ANTA. Un beneficiario, un importante testimonio acerca de estos temas que tienen que ver con la vivienda. ¡Gracias! ¡Gracias!